Píldoras Allail, los podcast de BBVA. Hola, me llamo Nerea Erazo y estoy Allail Coach de la disciplina Allail España en BBVA. En esta píldora Allail queremos contaros una historia real, vamos a hablar del origen del sistema de gestión Kaizen. Todo comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en un país totalmente devastado. Imaginaos, Japón en el año 1945, un país en el que habitaban 115 millones de personas y cuyo futuro era totalmente incierto. Contaban con muy pocos recursos naturales, no tenían materia prima ni energía y había escasez de alimentos. La industria japonesa estaba destruida por la guerra y sus productos no eran consumidos ni siquiera por su propio mercado, porque los consideraban de muy baja calidad y con un diseño obsoleto. En este contexto, Japón entendió la necesidad de hacer las cosas de manera diferente. No podía seguir usando los mismos modelos tradicionales en los que la producción contaba con recursos ilimitados. Tampoco podía correr el riesgo de que su producto no fuera aceptado por el mercado. Por ello, el proceso productivo en Japón tenía la obligación de reinventarse. Y fue esto lo que provocó, en 1949, la creación de la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. La JUSE fue un organismo que, tras la intervención de varios expertos estadísticos en calidad como Demi o Josep Juran, fraguó el concepto Kaizen. Un nuevo concepto, al que muchos consideran un modelo filosófico y que fue desarrollado e impulsado por Masaaki Imai y su Kaizen Institute a lo largo de los años posteriores. Masaaki Imai es hoy considerado el padre del método Kaizen. ¿Qué es Kaizen? Kaizen es una palabra que etimológicamente proviene de dos términos japoneses. Kaizen, que significa cambio, y Zen, que significa bondad. ¿Algo bueno o algo mejor? La esencia de Kaizen es la búsqueda permanente de la mejora continua. Y esta mejora continua involucra a toda la organización y trasciende el ámbito empresarial. Kaizen afecta a nuestras vidas, a nuestro entorno, porque se basa en la necesidad humana de hacer las cosas un poquito mejor cada vez, y en la creencia humanista de que todos queremos superarnos día a día. Por ello, debemos entender Kaizen como un camino, no como un objetivo en sí mismo. Y es por esto por lo que algunos consideran Kaizen como una filosofía. El método Kaizen comienza identificando qué es aquello que nos aporta valor, cuáles son nuestras necesidades, las de nuestros clientes y las de nuestra organización. Y esto es algo que aplica tanto en nuestro ámbito personal como profesional. Una vez identificado qué es aquello que nos aporta valor, el método Kaizen observa todas las actividades que desarrollamos hasta conseguirlo. En este punto, Kaizen busca qué podemos hacer para conseguir una mayor satisfacción, qué podemos hacer para obtener un incremento de ese aporte de valor, o qué podemos hacer para conseguirlo antes. Es aquí, por tanto, donde se pone en marcha la máquina de la mejora continua, en la búsqueda constante de reducir, transformar o eliminar, todas aquellas actividades que no aportan valor y a las que Kaizen llama, sin ningún tapujo, desperdicio. Como hemos comentado, en esta búsqueda constante por mejorar, Kaizen involucra a todos los participantes de la cadena de valor. Todos tenemos la responsabilidad de introducir aquellas mejoras que, primero, aporten más valor, segundo, que aporten ese valor antes y tercero, que provoquen mejoras en nuestros estándares de calidad. Kaizen se apoya en aquella premisa que nos regaló Albert Einstein cuando dijo, si siempre hacemos las mismas cosas, los resultados siempre serán los mismos. Y por ello, nos invita a todos, a toda la organización, a ser inconformistas, a ser valientes, a introducir cambios, a observar y medir su resultado y a seguir buscando mejoras para responder al compromiso de nuestra búsqueda constante por conseguir y aportar más valor. Hasta aquí nuestra píldora Yael de hoy, en la que hemos querido compartir contigo el nacimiento del mundo del agilismo como corriente de transformación. Y estaremos encantados de compartir contigo este mundo agilista en las próximas píldoras AYael. ¡Te esperamos! Y como siempre decimos los coaches de la disciplina AYael España de BBVA, Todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcast.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de las píldoras AYael. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!